No puedo esperar, ya quiero tenerte Tomarte la mano, llevarte a bailar Los días sin ti me saben a muerte Son tragos amargos de cruel soledad Quiero que esta noche te quedes conmigo Que nos dé pasión dejarnos llevar Amame, amame tu locura y bésame No me tengas miedo, muérdeme Si sabes que te quiero, entrégame Deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo, corazón No, amame, amame tu locura y bésame No me tengas miedo, muérdeme Si sabes que te quiero, entrégame Deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo, corazón Amame, bésame, castigame Un día te vas, declaré y me he muerto No vale la pena vivir sin amar Dependo de ti, soy adicto a tus besos Durmiendo en tus brazos, me quiero quedar Quiero que esta noche te quedes conmigo Llenos de pasión dejarnos llevar Amame, dame tu locura y bésame No me tengas miedo, muérdeme Sabes que te quiero, entrégame Deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo, corazón Amame, dame tu locura y bésame No me tengas miedo, muérdeme Sabes que te quiero, entrégate Deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo, mi amor Amame, bésame, muérdeme, castigame Amame, bésame, muérdeme, castigame Amame, bésame, muérdeme, castigame Quiero jumpedo conmigoisco Quiero quedarme contigo hasta el amanecer Amame, quíreme, castigame